Revive las verdaderas posadas. En los últimos años el sentido de las posadas se ha convertido en simples celebraciones y convivencias de fin de año, olvidando que son un medio para preparar con alegría y oración nuestro corazón para la venida de Jesucristo y para recordar y vivir los momentos que pasaron José y María antes del nacimiento de Jesús. Se trata de una novena, puesto que comienzan el 16 de diciembre y culminan el 24 de diciembre. ¿Qué no puede faltar en tu posada? El rezo del Santo Rosario y el canto de las letanías. Las imágenes de los peregrinos José y María. Cantar la posada, haciendo dos grupos, los que se quedan afuera y adentro. Cantar villancicos. También puedes compartir aguinaldos, dulces o fruta, como signos de las gracias que se reciben de parte del Niño Dios. Romper la piñata, que con sus siete picos representan los siete pecados capitales. Al golpear la piñata con los ojos vendados, se enseña la importancia de la fe, la paciencia y la perseverancia para superar los desafíos y luchar contra el pecado. Debemos vivir las tradiciones y costumbres navideñas con el significado interior y no solo el exterior, para preparar nuestro corazón para el nacimiento del Salvador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!